Ay mamá No, ¿por qué? ¡Ya hay tiro señores! ¡Hay tiro! Porque igual eso es de negrea ¿De negrea? La de que a Llova es que se hace un güey Sacan los clientes que de repente que suben el garrafón hasta el quinto, sexto piso y no dan propina Al perchero ¿Al perchero? ¿Por qué quieres quemar al perchero? Porque yo me pegué con el perchero y me... ¡Ah! ¿Por qué se pegó con el perchero? ¿Cómo están? ¿Qué es mis pirañas? Yo soy la Máscara977 y estamos en la sección de los quemones ¡Acompáñenme! Ya estamos en los quemones, carnal, de este lado ¿A quién quieres quemar? Al boni ¿Al boni? ¿Por qué? Se queda dormido en la pecera, cae también en la pipa Al boni porque se queda dormido en la pecera A ver, de este lado, con ese carnal Carnal, ¿alguien que quieras quemar en los quemones? No, no hay nada ¿A nadie? ¿Seguro? ¿A tu patrón? No, no tengo ahorita ¡Va! Estamos aquí en el mercado de San Cosme, señoras y señores Con mi carnal, ¿cómo te llamas, carnal? Jonathan El Jonathan Oye, ¿alguien que quieras quemar en la sección de los quemones con la máscara? Alguien a Llovas, que está suyo, güey Al Llovas, ¿por qué no está chambeando? ¿Por qué al Llovas? Allá anda atrás el Llovas De este lado, jefa, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Alguien que quiera quemar en los quemones de la máscara? ¿La lista es larga? Sí, la lista es muy larga Empezamos de Llas, ¿eh? Usted dígame, dígame nombres Al Memo ¿Al Memo, por qué? Porque no se apura Al Memo, porque no se apura Continuamos aquí en el mercado de San Cosme, señores y señores Con los quemones de la máscara Mira, de este lado aquí está una bella señora ¿Cómo está? Oiga, tenemos una sección que se llama los quemones de la máscara ¿Alguien que quiera quemar el día de hoy? Que ya no de muy caro acá en el mercado Ya nos exhibiste Aquí en el mercado, los del mercado, pero que no den caro ¿Cómo está, jefa? Muy bien Mira, esa es la actitud, esa es la actitud Muy bien ¿Cómo está? Bien, bien, gracias En los quemones de la máscara, ¿a quién quiere quemar? A nadie ¿A nadie el día de hoy? No ¿Pura buena onda? Pura buena onda ¿Así iniciamos el 2023? Así ¡Mientos! Esa es la actitud para el 2023, señores y señores Vénganse de este lado ¿Cómo está? Bien ¿Alguien que quiera quemar en los quemones de la máscara? A mi hijo ¿A su hijo, por qué? Porque no quiere luego cargar ¡Ah! Que cargue la mamá No, pues ¿cómo? Al rato le va a querer también que lo cargue Que le dé su mamila ¡Ah, no es cierto, carnal! Saludos, saludos, saludos ¿Tú, carnal, a quién quieres quemar? Al mamá ¿No? ¿Por qué? ¡Ya hay tiro, señores! ¡Hay tiro! Porque igual eso es de negrea ¿De negrea? Así como a mí ¡Ah, no es cierto! Estamos en los quemones de la máscara, señores y señores En vivo Desde el mercado de San Cosme Continuamos en los quemones de la máscara Y aquí tengo un carnal ¿Cómo te llamas? Amador Amador ¿A quién quieres quemar? Sacar a los clientes Que de repente hay que subir el garrafón Hasta el quinto, sexto piso Y no dan propina Y ya lo viene sudando Y todavía está jadeando No, no, no Aflojen, aflojen la propina De este lado tenemos a gente valiente Gente que de verdad quiere quemar a alguien ¿Cómo te llamas, carnal? Sebastián ¿Cómo? Sebastián Quítate el cubrebocas Ahí está Ahí está el Sebas ¿A quién quieres quemar, mi Sebas? Al prechero ¿Al prechero? ¿Por qué quieres quemar al prechero? Porque yo me pegué con el prechero y me... ¡Ah, porque se pegó con el prechero! Trae esa cicatriz Ahí está Ya que vamos al prechero ¿Bienes o Sebastián? Nos vemos en la próxima En los quemones de la máscara ¡Aquí no más!